Mira, 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 frente a la casa, mira. Lamentablemente, podemos observar que este hueco es como el del 2017, que Dios nos cuide. Todos están sacando sus cositas. Es mi casa, es chiquito, es mi casa, es chiquito, es mi casa. Yo no tengo familia, nada, acá todos están libres. El ciclón Yaku no solo trajo agua, barro y lluvias, sino también penas y lágrimas. ¿No ha tenido tiempo de nada? No, no tengo nada. No, me he quedado sin nada, señorita. Nadie me quiere ayudar. Como usted ve, yo misma tengo que cargar mis cosas. Esto, donde estamos ingresando hacia la casa de una de las señoras. Miren ustedes la dificultad y hasta dónde ha llegado. Porque no solamente se quedaba acá, sino también hasta este nivel. Miren ustedes la magnitud del hueco. Al menos una decena de familias se quedaron sin hogares. Luego de que una de las quebradas en la zona de California Baja, en Chosica, se activara. El hueco ha venido desde acá. Ha arrasado con todo a su paso. Y miren qué inundado. Ha inundado estas casas. Al menos 10 viviendas de estos pobladores que se encontraban casi la ribera del río en Rimac. A ver ahora cómo voy a vivir, mira, te da cuenta. Cómo voy a comer, cómo voy a dormir. Es complicadísimo. A ver. No, no, todavía no. Bueno, logré ingresar, pero es dificultoso, ¿verdad? Dificultoso, sí. Miren, a este nivel he llegado, miren. A este nivel ha quedado el lodo, el hueco, todo esto. Y ha arrasado con furia, ¿verdad, señor? Por supuesto que sí. No, miren, se han quedado atrapados prácticamente acá al interior de la casa. Mi hija todavía estaba encerrada acá y todo, se lo ha llevado para adentro a mi hijita. Pero gracias a ella que no le ha pasado nada, amiga. Y así luce una de las casas de la familia y a Yico específicamente. Vamos a ingresar a uno de sus cuartos. Y así es como ha quedado. En lodo, repleto de agua con tierra. Y miren hasta dónde ha llegado. Hasta este nivel. Pero ¿cuántas horas ya llevan limpiando? Desde ayer. Desde ayer y no acabamos, señorita. ¿No? Está lleno, es un poco complicado porque es lodo. Sí, es pegajoso. No solo las casas terminaron sepultadas. Al menos dos vehículos acabaron bajo los escombros del feroz Huayco. Miren, mira cómo ha quedado el vehículo, este carro. Enterrado. Está hasta la altura de la llanta prácticamente. A la altura de donde una persona se sienta. Aquí al interior está repleto de lodo. ¿Hasta ha llegado el lodo? Hasta acá ha llegado. Está todo marcado. Está mimi, todo embarrado. ¿Y qué tenía sus animales? Mis animales, tenía mis patitos, mis pollitos. ¿Se los llevó al río? Se los llevó al río, todo está en mi tina, todo se ha llevado. Y acá está la cama, nada más. Muéstrame la cama. Acá está el colchón. ¿Y está todo mojado? ¿Ya está caído? De la cama. Mira cómo está. Su sala. Sí. Mira cómo ha quedado su silla. Mira cómo está. Sí, todo ahí hay un dormitorio de camas. Acá había otro dormitorio y ya no queda nada. Todo está destruido. Me he quedado sin nada, señorita. Todo el esfuerzo de mi hija que ha trabajado, todo el tinto se ha ido. Se ha perdido todo, señorita. No hay nada. Esta ropa me la han prestado. A unos minutos de esta zona se ubica la avenida Tarazona, donde otra quebrada generó un fuerte huaico que llegó a obstaculizar la vía. Viene de huaico de arriba, viene. Ayer ha venido Kipin, que le hagan el agua. Pues ya no había paso, pues ya había, está ahí. Se ha trancado todo, no había ni subir ni bajar. Cada uno, cada uno de nosotros cuando sabemos que viene el huaico, nosotros nos preparamos, nos preparamos. Ponemos los costales de arena. Estas familias no tienen dónde pasar la noche, no tienen qué comer ni con qué arroparse. Ellos imploran por la presencia de las autoridades para que puedan ser reubicadas por el temor de otros posibles huaicos. Que Dios nos cuide.